El aula magna de la Universidad Pontificia ha sido testigo de la entrega de la medalla de oro a José Manuel Martínez Martínez, expresidente de MAFRE. El rector de la USA ha sido el encargado de abrir el acto. Hemos querido distinguir a José Martínez Martínez con la medalla de oro de la Universidad Pontificia de Salamanca, no solo por el apoyo empresarial que ha prestado a esta universidad, sino también y sobre todo por el apoyo institucional que a través de MAFRE ha hecho para muchos de los profesores e iniciativas universitarias. Y sobre todo por su modo de entender y de practicar la responsabilidad social o empresarial, por su incansable esfuerzo en favor de la educación integral de sus profesionales y por haber posibilitado que podamos andar juntos todos más seguros dentro de este mundo. Tras ello se hizo entrega del diploma y se pronunció la laudatio por la madrina del premiado, María Francisca Martín. La Universidad Pontificia de Salamanca, al conceder su medalla a José Manuel Martínez Martínez, quiere ciertamente reconocer su gran valor como empresario y amigo de la universidad. Pero pretende también, y muy especialmente, reconocer y honrar los valores humanos de una persona que ha sabido dirigir una gran empresa con una impecable limpieza ética y un profundo sentido social. Ángel Galindo, maestro de ceremonias, ha entregado la medalla de oro de la USA al homenajeado. Recibo esta medalla con orgullo y satisfacción, aunque también con enorme humildad, por cuanto supone el reconocimiento a más de 40 años de vida empresarial, durante los cuales he tratado de contribuir, con otros muchos que me precedieron y otros que me acompañaron, a hacer realidad que MAFRE sea una empresa con espíritu de servicio público y con actuación ética y ejemplar. Numerosas autoridades militares, civiles y académicas, entre ellas la infanta Elena, han sido testigos de este reconocimiento. Un acto presidido por el vicegran canciller de la UPSA. Realmente el proyecto de nuestra Universidad Pontificia de Salamanca tiene una identidad precisa que reconoce ciertamente en la ética y en nuestro caso, la ética que se apoya en la razón y en la luz poderosa de la revelación divina. Y sin ella no podría ser la universidad que es, ni podría tener voluntad de aportar algo diferente a la sociedad a la que sinceramente desea servir. Para finalizar, todos en pie, para escuchar el Gaudeamus y Guitur. La Universidad Pontificia de Salamanca